Obellido se pronunció tras su renuncia a la presidencia del Consejo de Ministros. Dijo que la bancada de Perú Libre, a la que pertenece, porque regresa a Fucurul, evaluará si le damos o no la confianza al nuevo gabinete. Escuchemos. Siempre hay autocrítica, siempre hay balances que hacer. Nada es dentro de lo que uno planifica, ¿no? Eso es importante. Señor Obellido, ¿cómo califica ahora este nuevo gabinete de la señora Mirta Vázquez? Pero recién se va a tomar probablemente balances. Hay que esperar con mucha tranquilidad, no hay que desesperarse todavía. La verdad, sí hay voces, no solo de los congresistas, sino a nivel nacional, de quienes han votado por Perú Libre, de que quien debe asumir la presidencia del Consejo de Ministros debe ser alguien más cercano a Perú Libre y no de otro partido, ¿no? Entonces, ahí puede haber posturas. ¿Entonces rechaza usted, como la bancada, también al nuevo gabinete que se ha formado? No, ¿por qué tengo que rechazar? Ayer, anoche, la bancada ha rechazado. No, pero eso es una postura del vocero. Yo recién me voy a incorporar, me estoy incorporando el día de hoy a la bancada y escucharemos, debatiremos, analizaremos. Hay que ser muy prudentes en estas cosas. Por ejemplo, la designación de Luis Barranzuela, quien además es abogado de Perú Libre, del señor Vladimir Cerrón. ¿Qué opina, por ejemplo? Mira, yo, lo primero, como todo abogado que presta sus servicios probablemente, pero el señor no es militante, no es dirigente. ¿Es cercano? No, o sea, yo no sé de qué manera es cercano. ¿Es abogado? No, 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 pero una cosa es el abogado que asume una defensa determinada y otra cosa es la cercanía. ¿No podría haber conflicto de intereses? No, primero no lo conozco, como se llama, el nuevo ministro y los abogados no son necesariamente militantes ni parte del partido. ¿Cómo se da esta renuncia de su parte, señor Bellido? ¿El presidente se pidió? No, no es una renuncia, sino en este caso es una solicitud del presidente y siempre del presidente, consejo de ministros, de los ministros, el cargo a disposición está en la mesa. Entonces, solo necesita una palabra, muchas gracias, y eso es todo. ¿Usted no pensaba retirarse si es que el presidente no se lo solicitaba? No, yo siempre he dicho desde el primer día, yo estaba hasta el día que el presidente me diga muchas gracias. Y estos cargos son así.